¡Suscríbete! Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte El día que yo te olvide tarde o temprano llegará El día que yo te olvide tarde o temprano llegará Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar Y ya sabes Cholito Tengo mi orgullo No me vuelvas a buscar Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte Aunque tenga que sufrir y llorar para olvidarte El día que yo te olvide tarde o temprano llegará El día que yo te olvide tarde o temprano llegará Aunque me falte tu amor para olvidarte Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Aunque me falte tu amor para vivir Aunque tenga que arrancarme el corazón Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar Tengo mi orgullo y jamás te buscaré Si tú me quieres tú me tienes que buscar ¡Chimpiura! ¡AJC Studios y Producciones!